Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video mas para este hermoso canal Gente ha pasado muchisimos años asi que de un solo les comento que pues Esperen se me va a apagar la compu Bien gente entonces estamos ya nuevamente y pues les comento que pues He estado muy ocupado gente y por eso no he hecho videos Pero pues ahorita hemos regresado nuevamente gracias a Dios Asi que pues siempre agradezco a la gente por todo lo que el hace por nosotros En que consiste o trata este video Bien pues la verdad este video consiste como pueden checar aqui tenemos la PC Uy disculpen el lesion que ya no sabes que paso otra Vamos a estar reaccionando nada mas y nada menos gente a MrBeast Bueno gente hace poco acaba de subir un video que lo vamos a estar reaccionando ahorita Y pues la verdad yo no lo he visto no lo he visto sinceramente se lo digo Solamente vi que tiene como 4 horas Asi que pues no vamos a estar tanto bla 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 aquí y alla Que pues sin nada mas que decir vamos a comentar con este video Compre todos los autos en un comercio de autos ¿Nos alcanzara? Ahora que ya gasté mas de 100 mil dolares en autos Les pondré otro precio porque estaban demasiado caros Este auto a 3 dolares 7 dolares 2 dolares y este te pagaremos 1000 dolares por comprarlo Y este cuesta 4 dolares con 20 no se confundan Es un gran precio Este cuesta 69 este de aca sera para mi padrastro 10 dolares 99 centavos no 99 dolares Este de aca 9 dolares Esta muy caro Este de aca es gratis Este de aca es uno de los mas caros que tenemos Cuesta 12 dolares Es un gran auto Así es 12 dolares Ya tengo 12 dolares 100% de credito aprobado Tenemos comercio de autos lleno de autos Quiero que no quede ninguno al final del dia Que barba la de este La caledad Si me vale mi barba Muy bien chicos nuestra venta de autos queda inaugurada Esta es la venta de autos de MrBeast por primera vez Como dije el auto mas caro del comercio cuesta 13 dolares Estamos listos para recibir a los clientes Compró todo el puesto Todo el puesto Compró todo el puesto Compren mis autos Si Vengan aca Vienen para aca Llevo el primer vehiculo como el comprador Muy bien Mi nombre es Chris Increible Tengo una familia grande asi que buscamos una camioneta Tenemos una linda Traverse aqui Tres filas Cabe toda la familia ahi Quieren saber cual es el precio Si Veamos el parabrisas 3 dolares Ese es el precio de Tres dolares No es cierto Tres dolares por todo Antes de elegir Tres dolares Si vamos a ver los demas autos 69 centavos ira a donde sea Perfecto Quieren hacer una prueba de manejo El de tres dolares Lo llevamos el de tres dolares Irán eleccion Tres dolares Si Esta un poco caro Es de lo mejor en el comercio Tres dolares Les gusta Tres dolares Se lo van a llevar Definitivamente Muy bien hagamos el tramito Chandler tenemos un descuento del 30 Así que ahora solo son dos dolares Dos dolares Dos dolares Le bajó ¿Sabes para que es ese papel? Le bajó uno Bien Para que es la segunda página ¿Qué clase de comercio tienes? Uno importante Ya vete Yo me encargo Lo hice Hice una venta Muchas gracias 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 Y ahí va Adiós Cris Esa fue tu primera vena Lo hice Mi mamá estará muy orgullosa de mí Una nueva clienta se acerca Hagámoslo juntos Amigo Vamos Hola ¿Cómo está el día de hoy? Yo solo necesito algo para mi hijo Le va a encantar el Nissan Nissan es feo Nissan es buena ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Wendy Gracias Wendy Blogger profesional Lo es Entonces Wendy ¿Le gustó? Pues creo que sí ¿Cuánto cree que valga? Yo diría que tal vez 10 o 12 mil 12 mil Le gusta el número 12 Pero no 12 mil ¿Qué tal? 12 dólares ¿Le gusta? ¿Ah? 12 dólares ¿Está bien? 12 dólares Ok, esto va a explotar No La verdad es que me siento mal por ese precio ¿Qué tal 10 dólares? Esperen que te Esperen un momento ¿Qué fue lo que dijo? Que iba a explotar O sea, ella pensó que el vehículo Al nomás arrancarlo Iba a explotar o algo Porque es demasiado Barato O sea, es increíble En serio ¿What? ¿Está bien? Ok, le gusta negociar Bien, 9 Será 9 Espere un minuto Espere Haremos una reunión Necesitamos una reunión Es buena negociando Empecemos con 8 Podría bajar ¿Qué le vamos? Algo más bajo Nos retiramos Más barato Ok, 5 dólares Sí, 5 dólares 5 dólares Solo hoy Tómelo o déjelo En efectivo La cara La cara La señora Como ¿Qué? ¿Qué? Le daré 100 dólares Bueno Bueno, eso No, 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 no No, no, no Así es Me va a hacer llorar Nos pusimos emocionales en el auto Así es Mi garganta se empieza a llorar Estoy empezando a llorar Es el sudor No estoy llorando Es el sudor Entonces 500 dólares Hoy sí le dio la mano Hoy sí Vamos a firmar los documentos Vendimos un auto Me siento confundida En shock Y bendecida Felicidades Ahí está Está suculenta Estuvo increíble Lo hicimos Me hizo sentir bien Hagamoslo otra vez No solo grites Les daremos 500 dólares Un nuevo cliente Un nuevo cliente Les ha llegado Oye, detente ¿Cómo están? Yo soy Jake Alexis Él es nuestro vendedor Chris Wow, increíble Hola, Chris Esto es mío Me gusta tu camiseta Gracias, gracias ¿Te interesa un nuevo auto? Así es Necesito algo un poco grande Tengo cuatro hijos Y tengo que llevarlos a la escuela Todos tienen cuatro hijos Mi cumpleaños es en septiembre Ya casi es ¡Faltan unos días! ¡Gratis! No, 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 no Antes de tomar una decisión Deben avisarme, ¿de acuerdo? De acuerdo Este es un video muy caro ¿Auto gratis? Increíble, gente ¿En serio? ¡Auto gratis! ¡Auto gratis! Estoy pagando mucha gente ¡Auto gratis! ¡Auto gratis! Solo quiero que He gastado mucho en el video Y necesito que... Acabamos de decidir Feliz cumpleaños Te daremos un auto ¿Cuál quieres? ¿Este? ¿Quieres este? Fue fácil ¡Súbete! 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 ¡Es nuestro primer día vendiendo! ¡Qué increíble! Son increíbles vendiendo Lo hicimos, James ¿No costó 500 dólares esta vez? Creo que no Le costó a Jimmy ¡Sí! ¡Sí! ¿Está enojado? Ahí lo andan manejando Se siente bien La verdad se siente como Como jala Como está el vehículo Tiene una luz encendida, chicos Dijimos gratis No dijimos perfecto La verdad Compré todos los autos hoy Y nunca he vendido uno Así que no sé qué estoy haciendo Impresionada Espantada Increíble Creo que Jimmy quiere Que revise la luz del auto Vamos a encenderlo Y ver qué pasa Sí, dice Revisa el motor Tiene el motor ahí ¿Qué pasa? Está linda ¿Tienes idea de cuánto cuesta? No, no lo sé Jimmy, ¿me puedes ayudar? Señor financiero Tiene por Chandler Chandler, ¿estás vomitando? Sí Ah, intenté traer a Chandler como apoyo Pero está vomitando Entendido Seguramente vi un video de Morks No tengo nada que ver con eso No puede Iré a Inglaterra, Morks Vamos, tú y yo Y boxearemos Bueno, este auto Dos dólares Dos dólares Ya mismo ¿Dos dólares? Ok, es buena negociación ¿Cuál? Ahora un dólar ¿Un dólar? No, paren Cincuenta centavos Cincuenta centavos Cincuenta centavos Es lo máximo que puede Cincuenta centavos Cincuenta centavos Stop Permítame Un momentito Permítame un momento Aquí tengo Cámara enfoca Una cora Veinticinco centavos Aquí tengo otra cora Entonces Voy a la tienda Bueno, voy donde Mr. Beans Y ¿Me da un auto? Por favor Me regala un auto Quítate Me regala un auto Aquí Los horas Eso nos podemos rebajar Lo dijo él La llevaré con nuestro contador Si ya terminó de vomitar No, gente ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Sí Bueno, sigamos viendo el video Mejor es que Cincuenta centavos ¿Cincuenta centavos es todo? Sí No, no los tengo No curas ¿Su papá no le dijo Que guardar a cambio Por cualquier cosa Nunca se sabe cuándo Lo necesitará? No puedo creerlo ¿En serio? ¿En serio? Cincuenta centavos Cincuenta centavos A menos que no le guste este auto No amo este auto No Chantler se va a casa Está enfermo Ok Adiós, Chantler Mira, es por los precios bajos Quedamos Pura cincuenta centavos Nos quedamos sin un contador Nuestro otro vendedor Está haciendo un reto Estamos perdiendo muchos empleados Necesito que vendas todo pronto Dalos gratis ¿Gratis? Quédese con los cincuenta centavos ¿Qué le dije? ¿Qué le regaló? Por favor, por favor Deja de bromear Por favor No le cree No le cree No le cree Se lo van a regalar Se lo regaló Es una sopa de letras ¿Qué? Es una sopa de letras No, no Se son mis cincuenta centavos Regrésamelos Ok Se lo regaló La auto Sí, en serio Se burlarán de mí Cuando salga ¿Qué está pasando? Ah, ya pienso todavía Que no le van a dar El vehículo Sin palabras Es que guau Es increíble ¿Quién le va a regalar un carro a uno? Ni siquiera de juguete Increíble, en serio Entonces, ¿ese fue el que te gustó? Le gustó a mi novia Ahora quiero sorprenderla ¿Vas a sorprenderla con un Lexus? ¿Ya escuchaste las ofertas que tenemos por aquí? Ok, otro cliente ¿Ves ese número? Otro cliente que le vendieron un vehículo En 10 dólares Guau En 10 dólares te comprarías ¿Qué sé yo, gente? Un pantalón Una camisa En 10 dólares Guau Un par de zapatos ¿Qué es en serio? Es un buen auto Y gratis Ay, no puede ser ¿Cómo te sientes ahora? Bendecido Y sé que a mi chica le va a encantar Tal vez ella me lo proponga a mí Sinceramente Sinceramente, guau Quedaría en shock Si me arreglaron un auto a mí Sin cliente ¿Es una buena oferta? Una señora que no cree Es una muy buena oferta ¿Quieres negociar un poco, Cris? Nadie va a quedar El auto gratis Y 1,100 dólares ¿Qué? No me digas Esto debe ser una broma Mira, mira, mira Yo lo que opino es que hagamos el doble golpe, ¿sí? 1,150 Y cuando se sorprenda Le decimos 1,500 Y cerramos el trato Después de discutirlo Tenemos otra oferta Ok, ok, ok 1,150 Y el auto 1,500 1,500 Tómelo, déjelo Ya está Perfecto Bien No puede ser Que genial Te regalan un auto Te regalan 1,500 dólares Te regalan 50 dólares extra Para llenar tu tanque de gasolina Doble golpe Nunca falla Lleno Oh, my God Esto no puede ser verdad No puede ser Wow Felicidades No puede ser El auto tiene el tanque lleno Agrega 50 dólares Por supuesto Otro 50 Otro 50 Esto es increíble ¿Ese auto? Claro ¿Sí? ¿Necesitas otro? No lo sé ¿Será? Sí Cristian a vosotros ¿Qué? Ya regresamos Este caballero de aquí te ayudará Cheyenne Es un placer Es un gusto ¿Te gusta este auto? Ese está lindo ¿Ves ese precio? Lo siento ¿Qué te parece? ¿Esto está en tu presupuesto? Sí, está bien ¿De acuerdo? ¿Firmamos los documentos? Eh, sí ¿Cero dólares gratis? Esto ha sido un día difícil No quiero que me estables Sigue impresionada la chamaca Ya han sido ver nuestro negocio quebrada Muy bien 300 dólares Tómalo, déjalo Ustedes me darán 300 No te haremos pagar 300 dólares Sería tonto Puedo darles un abrazo Estoy sudando Increíble No puede ser No puede ser Te voy a abrazar también Es un abrazo agresivo Puedes firmar justo aquí Pero tiene que ser en Arial Así que ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? La verdad no estoy muy seguro Perfecto, perfecto Felicidades, tienes un auto gratis No se siente real Aún estoy tratando de asimilar Tener algo así gratis Pues felicidades ¡Hala! ¿Qué? No puede ser Es un camaro, gente Creo que es un camaro Es Como, como un camaro Era como un camaro Mira Bruce Willis Digo, digo En serio Ah, ok Ok Mi mamá me matará Si me la tundra Ni siquiera hablamos del precio Está bien Solo llévatelo Esa troca estaba guapísima Ok Haremos esto Los metimos en el auto Y les dijimos que el último en irse gana No les dijimos que auto Así que lo que hicimos Fue poner dos autos a los lados Y dejarlos en medio Bada bing Bada boom Pero Son tres participantes Y hay tres autos Uno para cada uno Increíble No queremos que nadie pierda aquí Así que Les daremos un auto a todos Tu nuevo auto es ese Es tu Ah, se queda en la luna Si, ve por él No, no puedo irme de aquí No, en serio Yo puedo decir Ese es tu auto Pero también Tu auto es ese de ahí Tú también puedes Suena como un rato No quieren salir No quieren perder el reto ¿Por qué la gente no puede aceptarlo y ya? Hazlo, hazlo Está saliendo No puedes Aguante, no voy a conectar este micrófono Porque la verdad El otro Este no sé si va a funcionar muy bien Sí, eso Eso, sube a tu auto Sí Ok Te lo ganaste Bueno, felicidades Puedes conducir tu nuevo auto Disfrútalo Este es tu auto No me importa cómo te subas Solo quiero que sepas Que es tu auto Significa que perdiste Nos quedaremos con este Se quedarán con mi auto Sí Mi auto Oh, ja, ja Confianza Dijo mi auto Oh Ok, sí, tienes razón La verdad es tuyo Disfrútalo ¿En serio pensaron que perdería en el auto? Wow, es increíble Este video me dejó en shock Aún no lo creo Aún no lo sé Felicidades a todos Bien gente, entonces Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Like si fue así Si quieren pues Pueden Comentar Si quieren No sé Alguna otra reacción De Este canal O de algún otro canal Si ustedes tienen un canal También acá en YouTube Pues Dejenlo abajo Dejen un link O no sé Un comentario De Como se llama Y yo pues reacciono A algún video de ustedes Y Wow Increíble También gente Les tengo preparado Otro video Que la verdad Va a estar bien Épico Me está costando Ya tengo como Tres días Trabajando en eso Está algo difícil Pero bueno Pues espero Llevarlo a cabo Más pronto gente Así que pues Nada Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Like si fue así Suscribirse Compartir con sus amigos Dejar un comentario Hermoso Abajo Y si quieren Saludos también Y pues aquí También Está aquí a mi espalda Gente pues Los nombres Así que pues Sin nada más que decir Los vemos en el siguiente Video O en otro video Que es lo mismo Así que Ya tú sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!